¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos acá a nuestro canal de YouTube de Ilaport, donde subimos el contenido diario, resumido, de nuestros streams que hacemos en nuestro canal de Twitch. Desde ya, como siempre, gracias por seguirnos y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos ayuden sobre todo a suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde estamos creciendo mucho y donde podemos mejorar tanto la calidad de los videos que hacemos, como la calidad de los streams y las reacciones que venimos haciendo diariamente acá. Sin más que decir, vamos al video. Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? En lo personal, muy bien, se hizo esperar la reacción de la enorme victoria de Independiente en Tucumán frente al Decano. En un partido difícil, un partido complicado, siempre una cancha complicada para Independiente. Pero ya vamos a ponernos a hablar de lo que fue el partido, de cómo jugó Independiente en primer tiempo, cómo cambió Independiente en el segundo tiempo principalmente. Y esa línea de cinco que por momentos sirvió y que ahora quizás, prim final del torneo, pareciera que Independiente se siente más cómodo con una línea de cuatro. O al menos es mi perspectiva, o al menos es cómo Independiente se desarrolla a lo largo del partido, con un esquema y con otro. Pero lo cierto y lo más importante es que Independiente sacó una mochila pesadísima de encima, que aún fue más pesada después de aquella derrota frente a Colón en su último partido de Zielinski. Y que cada vez fue haciéndose más pesada por cómo se iba viniendo el calendario, Vélez, Huracán, partidos que eran finales por lo que Independiente se estaba jugando. Y que con la llegada de Tevez, esa mochila que estaba con tantas piedras y era tan pesada, Tevez se animó a abrir esa mochila que nadie quería abrir, muy pocos querían abrir. Que otra gran parte quería que esa mochila, o si lo abrían esa mochila, querían ponerle más piedras. Bueno, Tevez se animó a abrir esa mochila y fue sacando piedra por piedra, de más chica a más grande. Y en Tucumán pareciera que terminó de sacar la última que quedaba en la mochila y la cerró y dijo, me animé a hacer lo que nadie hizo. Y de hecho, un poco habló de eso en la conferencia de prensa. Cerrando esa mochila, cerrando una etapa, se entienda lo que voy, en Independiente, y comenzando otra etapa. Cerrando una etapa en donde los márgenes eran muy chicos, en donde había que ganar como sea. Por esto que hablábamos, de que eran partidos claves, partidos frenéticos, partidos en donde el que sacaba medio centímetro de ventaja se quedaba con los tres puntos. Y que ahora abre una etapa en donde quizás puede Independiente empezar a animarse a otras cosas. Quizás puede Independiente pensar a pensar en otras cosas. Y no solamente en eso, en la tabla de abajo, en la tabla que nadie quiere ver y que Independiente tuvo que ver. Por los problemas que ya son de público conocimiento, por los problemas que fue sumando Independiente y por esas piedras que Independiente se auto fue colocando en esa mochila. Y es por eso que Tevez realmente, con dos fechas todavía de margen, queda frente a Banfield y le queda frente a Talleres de Córdoba, termina de sacar la última piedra. Sacarlo Independiente de ese volcán en erupción que era en la segunda fecha del torneo. Sacarlo Independiente de, porque realmente muchos lo veían Independiente como uno de los equipos que iba a descender. Que la iba a tener muy complicada al menos. Y hoy mirando la tabla de posiciones, con un Independiente segundo, a un punto de River, con un Independiente ya fuera matemáticamente del descenso. Y por encima de muchos otros equipos, termina siendo Tevez sorprendiendo a propios y ajenos por el trabajo que hizo, por la cantidad de puntos que sacó de manera inmediata. Porque así lo pedía el calendario, porque así lo pedía su llegada. Él dijo, yo vine a dejar mi apellido y vaya que puso su apellido y ¿dónde está su apellido ahora? Segundo, insisto, en la tabla de posiciones, ya fuera de lo que es la lucha por no descender. Muchos de los que todavía están peleando el descenso, quisieran a Carlos Tevez para estas dos fechas que quedan. A ese nivel para mí termina Carlos Tevez esta etapa, porque el torneo sigue. Pero estoy seguro que muchos equipos de los que están peleando abajo dirían, dámelo a Carlitos para estas dos fechas que quedan. Pongan el equipo que sea, Colón, Tigre, Vélez, los que están peleando ahí abajo. Los que matemáticamente todavía están peleando ahí abajo. No quiero comparar entrenadores. Hay entrenadores que están haciendo una buena tarea también. Necesitas que la pelota entre, que la pelota pega en el palo y entre. Es cierto. La realidad es que Tevez, yo estoy sorprendido. Después de la victoria, en la última jugada sobre el final, el gol de Canelo. Y lo que terminó siendo esa victoria, con la noticia de que Independiente ya estaba fuera de la lucha por no descender. Insisto, con seis puntos por jugarse y con tantos equipos en el medio, se veía venir que iba a ser un calendario muy largo. Se veía venir que Independiente, o al menos el que miraba el calendario decía, Los últimos dos partidos, con el Banfield de Falción y en casa, que sabemos que es duro. Y si no, pregúntenle, o fíjense cómo fue la última fecha. Le ganó a Colón, un equipo durísimo también. Se hizo fuerte de local, venciéndolo al Zabalero. Y después Talleres en Córdoba. Que si bien hoy Talleres es una caja de sorpresa, porque es un equipo inestable. Porque es un equipo que perdió figuras lógicas, como Santos, como Valoyes, por ejemplo. Es un equipo que tiene una buena tarde de local, principalmente de local, y la podés pasar mal. Pero sin ir más lejos, también es un equipo que complica, lógicamente, porque tiene buenos nombres en defensa, en medio campo y en ataque, más allá de las ausencias que acabé de mencionar. Pero Independiente va a competir frente a Banfield por tres puntos que no los va a necesitar para salvarse, que no van a ser importantes para salvarse, que no van a ser importantes para estirar la brecha con los que están peleando abajo. Van a ser fundamentales para que Independiente se clasifique a los playoff, que Independiente ya sea uno de los cuatro clasificados a la fase final de esta Copa de la Liga. Fíjense cómo son las vueltas a la vida y fíjense el premio que se gana Carlos Tevez, el premio que se ganan los que estuvieron jugando. Y este plantel corto que yo siempre hice hincapié, estos 13, 14 jugadores, porque si hay algo que sí fue Independiente reiterativo, fue en los nombres. El banco de suplentes, hay algunos nombres más, pero Tevez murió con la suya, y eso sí hay que decirlo. Acompañado siempre con buenos resultados, con buenas actuaciones, elogios de propios y ajenos, con elogios de la prensa. Premio también para esos jugadores que se hicieron cargo, muchos de los que ya venían jugando el semestre pasado, y muchos de los que depositaron a Independiente la situación que estaba a principio de torneo. Y otros que llegaron a este barco, como lo llamó Tevez, que tras su llegada había arrancado, y los que estaban arriba, él los iba a defender a muerte. Y por ejemplo, el día que estaba con el ojo así hinchado, él ahí estaba defendiéndolos. Torneo que para mí empezó con Vélez y terminó ahora frente a Atlético Tucumán. Ahora arranca otro para mí, y yo creo que muchos hinchas Independiente también lo deben creer así. Y vos tenés un plantel más extenso, podés ir probando, y en alguna podés acertar. Acá el margen de error era muy grande, muy grande, y tenía que morir con los que creyó convenientes, o con los que había, porque eran eso los que había, y sin ir más lejos, lesiones de Tolosa, lesiones de Ayrton Costa, problemas estomacales de Cauterucho. Se fue quedando cada vez con menos, Tevez. Ahora, Mancuello, con un desgarro, y no es poca cosa. Un exjugador de fútbol, tan ligado con Boca, en esta rivalidad que hay entre Independiente y Boca, tantas cosas de por medio, el hincha de Independiente no le gusta, realmente nunca le ha gustado, que jugadores que hayan estado, o entrenadores que hayan estado en Boca, en Racing, pasen de vereda, y en este caso Tevez terminó siendo, hoy en día, una persona hiper querible en Independiente. Ya Tevez, con lo que hizo, ahora va a tener estos dos partidos, Independiente se puede quedar afuera, ¿por qué no? Puede perder los dos partidos y quedarse afuera de la Copa de la Liga, para mí es un hecho que va a renovar, y después verá lo que pasa en el que viene, va a pedir refuerzos, lo que pida Tevez se lo van a tener que traer, siempre y cuando no sean locuras. El hincha de mente no le gustaría cerrar, a ver que se entienda, no le gustaría cerrar el torneo de hincha de mente fuera de los cuatro que clasifican, por todo el trabajo que hizo, creo que es un merecimiento que tiene que tener. Cuerpo técnico, los jugadores, pero bueno, esto es fútbol, están, mira lo que es la tabla de posición, están todos pegaditos, así que veremos lo que pasa y veremos hasta dónde le da a Independiente, pero bueno, vamos a meternos un poco en lo que fue esta victoria y la gran victoria, estos puntos que sumó Independiente, que valen más de tres por toda la temporada. El equipo de la dupla, Orsi Gómez, jugó con Tomás Marchiori, Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela. El 4-4-2 con Tesuri, Bebe Acosta, Adrián Sánchez y Joaquín Pereira, que jugó un muy buen partido, es un jugador interesante. Estas cosas que hablaba al principio, jugadores que muestran que tienen potencial y que al mismo tiempo no te van a pedir tanto, pareciera. Pueden salirte con locuras también, porque pasa también en el fútbol argentino. Coronel y Stigarribia, arriba, en el 4-4-2, Independiente, que jugó con esta línea de 5. Isla, Baez, Aguilar, Lazo, Damian Pérez, Mancuello, Marconi, Chaco Martínez. El único cambio que hizo Tevez para este partido fue el ingreso del Chaco Martínez y la salida de Lucas González. Canelo y Jiménez, lo que hablé el partido pasado, en esto de que no tienen competencia, de que Canelo y Jiménez, hasta el final de nuestras vidas, hasta que no haya algún delantero para pelearle, arranca el segundo tiempo, sale Aguilar y entra el Piber Ruiz. Ahí Independiente es otro. A los 10 minutos le costó amoldarse, le encontró... No es fácil, no es que un equipo sale y juega desenseguida. O tenés que salir a jugar, empezar a encontrar espacios, empezar a amoldarte y a pararte de otra manera. Bueno, le costó 10-15 minutos Independiente y fue otro. Fue otro equipo y es por eso que lo dio vuelta. Un equipo con mucha más intensidad, un equipo parado un poco más arriba. Y me parece a mí que se tiene que empezar a perfilar un equipo así, en una hipotética fase final o Independiente. El partido con Manfield lo puede jugar con línea de 5, porque si no ganás de última empatada, si el empate todavía te sirve para mantener, tenés el pelotón de los 4. Pero por lo que está mostrando los últimos partidos, un esquema y otro, empieza Independiente a tener más resultados, empieza a ser Independiente un equipo ofensivo, un equipo que propone, un equipo más problemático para el rival, con la línea de 4. Tanto con Arsenal como contra Atlético Tucumán regaló dos tiempos. Regaló 45 minutos. Independiente no estaba para regalarle nada a nadie. Está muy bien, lo dio vuelta. Eso habla muy bien del equipo y de esta mentalidad que Tevez le puso a todos los que estaban a cargo de él. A los 94 lo ganaste. Sobre el final, con las bolas hasta acá. O sea, Independiente tiene que empezar a no regalar. El fútbol argentino es tan parejo. No le podés reír. Te regalo 45 minutos, vamos a jugar el segundo. Arsenal le regalaste 45 minutos y después, en el segundo tiempo, lo apretaste un poquito más. Tuviste alguna chance, pero no te alcanzó. Y empataste 0-0 contra un equipo ya descendido. Entonces, con menos margen para perder, tiene que animarse a ir de entrada. Si hay que ir de entrada con el pibe Ruiz, porque el pibe ya está entrando todos los partidos. Está entrando el segundo tiempo de entrada. Si querés meterlo, metelo. Uno no podía haber cerrado Joaquín Pereira acá. Le dan el tiempo para que meta la pelota. Y acá está Estigarribia entre Lazo y Aguilar. Parece Lazo que lo tiene tomado, pero... Ahí se desmarca. Y le cabecea adentro la era chica a Rey. Tevez dijo que fue más un error propio que una virtud del rival. Y puede ser, porque le dieron el tiempo a que meta en el centro. Le dieron el tiempo a Estigarribia también. Independiente con la pelota, pero no siendo profundo, no siendo danino para Atlético Tucumán. Que Atlético le dejaba... Esta es la jugada de Jiménez, que controla bien. La pasa entre cuatro. Hace un jugadón y después define muy mal Jiménez. Esto es lo que hablábamos quizás con el partido de Atlético Tucumán. Bien, fíjense. Uno, dos, tres, cuatro. Y hay un quinto acá que va a venir a cerrar entre cinco. Está bien que Canelo arrastra alguna marca para afuera. Jiménez que la lleva para adentro para hacerse un poco de espacio. Y acá este lo va a cerrar. Acá hay cuatro y acá va a haber un quinto que va a venir a cerrar también. La hace muy bien Jiménez. Se la lleva con derecha. La hace un buen pie a pie con zurda. La tira larga. Creo yo que quiere hacer un pie a pie más corto. Y de paso termina pasando el quinto jugador de Atlético. Y con ese mismo pie a pie le terminó siendo fortuito. Porque se cae, fíjense. Y acá Jiménez es un jugador que le gusta muchas veces define con borde interno. Y tiene que empezar a animar a pegarlo un poco más con los cordones, con la punta. Porque el pie hay que usarlo. Se puede usar todo el pie. No es necesario usar la parte solamente de adentro. Yo creo que Tevez eso se lo va a remarcar. Pero fíjense como arquea todo el cuerpo para pegarle. La quiere poner en el palo izquierdo. Se la termina dando las manos. Muy, 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 muy despacito le patea Jiménez. Una chance clarísima a 5 minutos después de que había hecho el gol Atlético Tucumán. Bueno, acá ya con Saltita González en cancha. Esto ya hace segundo tiempo. Qué rápido que pasó el centro. La sacada del primer tiempo no pasó nada. Por eso digo, independiente, que no le generó con esta línea de 5. No, 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 no le supo hacer daño. Salvo esa jugada de Jiménez que fue más individual que colectiva. Por eso segundo tiempo ya independiente. En este momento con línea 4, con Ruiz y con Chaco Martínez. Con Saltita González y Marcone como doble 5. Un 4-4-2 o un 4-2-2 con Jiménez y Canelo. Este rechazo a cual se la saca de encima Saltita González. La pelota queda viva. Y acá el que ves vivo Jiménez en amagarle con el cuerpo. Y fíjense qué bien que le hace Jiménez. Como soy crítico en algunas definiciones que tiene. Acá él tiene cuatro jugadores que lo van cerrando. No es quizás su fuerte la gambeta o el pase entre línea, el pase filtrado. No sé si es el fuerte ese de Jiménez. Creo que no. Pero acá lo demuestra muy bien. Porque junta pases. Junta jugadores de Atlético Tucumán. Lo espera Canelo que le cruce. Y en el momento justo le meten pase bárbaro. Entre los tres que van a cerrarle. Lo van a encerrar. Suelta justo la pelota. Para Canelo. Acá Canelo no tiene espacio. Y él mismo se genera el espacio. Para ponerla en el palo izquierdo del arquero era un golazo. Era un golazo. Canelo tiene calidad. Tiene toques a veces. Que lo hacen diferente a veces cuando la pelota pasa por él. Y atención a esto. El centro de Kevin López. Van a ir a disputar Lazo. Y... Y otro jugador de Atlético Tucumán. Bianchi. Y Bianchi le dice yo no la toco. Yo no la toqué. Y después se va a ver claramente la jugada que no la toca Bianchi. Cabecea Lazo. Cabecea afuera. Ahí saltan los dos. Lazo la cabecea y se va afuera. Claramente la cabecea Lazo. Merlos da tiro de esquina. Y de ese córner cruza toda la cancha Kevin López. Levanta un muy buen centro plazado. Y Lazo. Lazo para empatar. Merecidísimo el gol de Joaquín Lazo. Para empatar. Para traer calma en ese momento. A muy poco de terminar. A 15 minutos de terminar. En este independiente que iba creciendo en el partido. Tuvo esa fortuna de Merlos. Es cierto. En no poder visualizar. Estaban los dos de espalda. Cierto. Fíjense como en el primer córner busca el segundo palo Lazo. Y acá también va el segundo palo. Pareciera algo trabajado. El centro muy bueno de Kevin López. Con una buena parábola. Pasado. El arquero que quiere ir a buscar la pelota. La mira. Y cuando la va a salir a buscarla. Ya lo tiene a Lazo encima para cabecear. Aquí va a tener independiente otra. El disparo de atrás de Lulukita González. Otra vez. Yo dije bueno. Si no entró esta. Estamos en empate. A jugárselos por otro frente a Banfield. Pero quedaba una más todavía en el partido. Y acá iba a tener el cierre. Fíjense que estaban mostrando. La repetición. Porque eso pasó en vivo. Y de la nada Canelo mano a mano con Marchiori. Ahí está. Se va mano a mano. Y define Bárbaro por abajo. En la salida del arquero. Define bien Canelo. Digo que es un buen definidor. Tira otra vez el baile. El acerejé. Porque había visto a su hija. Su hija es tucumana. Él tiene familia tucumana. Se reencontró con su hija cuando bajó del micro. Le dijo voy a hacer un gol. Voy a bailar. Dicho y hecho. Mira sobre el final. Noche también completa para Canelo. Que tenía toda su familia ahí. Que estaba su hija después de tanto tiempo. Haberla visto. Después dijo que nunca había ganado en Tucumán. Siempre que iba Tucumán perdió. Con Quilmes y con algún otro momento. Acá está el cabezazo de Lazo. Digo la asistencia de Lazo. El cabezazo. Habilitado Canelo que corre de atrás. Se duermen los defensores de Atlético. Y define Bárbaro. Canelo entre la salida de Marchiori. Se va abriendo la pelota. Pero bien. La agarra bien por afuera. La engloba bien a la pelota. Y pone el 2 a 1. Que fue una explosión para el cuerpo técnico. Para los jugadores. Para la gente también. Desde sus casas. Porque estaba brava la noche en Tucumán. Y la victoria de Independiente. Enorme. De Independiente para asegurarse. La permanencia. No me gusta decir. Porque Independiente para mí. Está bien. Peleado al descenso. Pero no me gusta decir. La salvada de la permanencia. Sino. La salida de la lucha por no descender. La enorme mochila de encima. Que se saca Independiente. En Tucumán. La mochila de encima. Que se saca. Este equipo. Este cuerpo técnico. Que ahora va por más. Por lo que. En algún momento. Escribieron en el pizarrón. Después en el clásico. Vamos por el campeonato. O algo similar. Se escribió. Después de haber ganado el clásico. Pareciera ser. Que el camino. Es el correcto. Después podrá pasar. Lo que sea. Ahí hablaba Marco. Que en los mata-mata. Así es que Independiente. Clasifica. Tiene partidos bravos por delante. Porque no hay partidos fáciles. En el fútbol argentino. Pero lo cierto es que. Suspira. Independiente. Suspira. Todos los jugadores. Que no es fácil. Estar jugando. Esas instancias. No es para nada fácil. Insisto. Y ojalá. Independiente no tenga que luchar más. Por estas cosas. Ojalá que Independiente. Sea un punto de inflexión. Lo que fue este torneo. Así que bueno. Cerramos. Hoy cerramos. No vamos a hablar mucho más. Vamos a estar después. Hablando. Después de lo que va a ser el partido con Banfield. Y si Independiente está o no está. Dentro de los cuatro mejores del grupo. A por lo menos. Y quizás tenga. Una semanita de relax. Una semanita. En donde no tenga que pensar en absolutamente nada. Que le pueda dar rodaje. A muchos de los que están en el banco de suplentes. Que le pueda dar descanso. A estos que vienen jugando. Con presiones. Con mucha adrenalina. Les va a venir muy bien. Vamos a ver qué pasa después del partido con Banfield. Así que cerramos por hoy. Y gracias a Carlitos Teve. Que vino a dejar su apellido acá. Y vino a ganarse el corazón del hincha de Independiente. Que ya lo consiguió. En once fechas. Carlos Teve. Se ganó el corazón del hincha de Independiente. Que se dan cuenta. Que no es tan difícil. No es tan difícil ganarse el corazón del hincha de Independiente. Teve lo consiguió en muy poquito tiempo. Así que con eso cerramos.